¿Qué rayos le pasa a Japón? ¿En serio? ¿En serio qué rayos le pasa a Japón? Muy buenas noches a todos El día de hoy voy a hacer un video que realmente no sé si me voy a arrepentir de esto después Sabíais que me iba a arrepentir de esto Pero, aquí estoy Dross hace un tiempo publicó un video en el que puso los 7 videos más bizarros de YouTube Así que yo voy a hacer un reaction De varios videos de esos Quizás no de los 7, pero sí voy a ver varios de esos Así que bueno, vamos a empezar con uno llamado Monkey Bite ¿Qué es eso? Ya va, ¿qué fue ese corte ahí? No Ok, no sé si el video es un trolleo o qué Pero dice que Habla de algo de la mordida de un mono Sabíais que me iba a arrepentir de esto Ok, ese fue el primero Ahora veré uno llamado Something Algo Veamos que tal Me gusta esta introducción ¿Qué? ¿Qué? Ok 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 Esto parece un videoclip Realmente no, no lo veo tan traumático No puedo ser el único que le dé risa a esto Ok La música es bastante buena, es pegajosa Ok Siriek, tenía que ser Siriek ¿Qué les puedo decir? La música estaba buena Bueno, veré otro más y creo que lo dejaré ya hasta aquí Porque me puse a ver los otros y, o sea, no los vi Abrí el enlace y vi que la duración es demasiada Entonces veré uno último y ya Se llama Dancing Man Wearing a Heart Mask Cooks Wild Mushrooms ¿Qué rayo es esto? Este es el momento del día en el que tú dices Ya fue suficiente internet por hoy No, no quiero seguir viendo esto ¿Qué rayos le pasa a Japón? En serio ¿En serio qué rayos le pasa a Japón? Pero en serio, o sea, que le pasa a internet Lo único que me queda por decir es que En serio, no consuman drogas No consuman drogas El video de Something, sí, me encantó, la verdad Súper bizarro, pero súper bien hecho Es como un videoclip De verdad, fue el de Monkey Bueno Ya, eso fue todo por el día de hoy Espero que me apoyen dándole un like Si se divirtieron con este video Y si quieren pueden compartirlo también No está de más Yo soy Enzo Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!